En la década de los años 70, el esfuerzo y colaboración de los moradores de la ciudadela Bellavista, que gracias a la minga fue la herramienta vital para que sea una realidad la construcción del mercado 24 de mayo. Había el proyecto de hacer el mercado, lógico, pero ¿y quién hacía? Entonces el municipio no tenía tractor, no había maquinaria de ninguna. El que nos prestó en ese tiempo es el ingeniero de obras públicas y el otro que nos prestó, con esa gentileza, con esa buena voluntad, es el doctor González. Son más de 45 años que este centro de comercialización que tiene la ciudad de Guaranda, tome vida gracias a dos alcaldes que en ese entonces trabajaron por el bienestar de la población. Esta ciudadela es obra de la época de don José Quintiliano Coloma y fue en la administración del ingeniero Durango, Jaime Durango, que se inició y terminó el doctor Tapia. El mercado 24 de mayo tiene muchas historias que contar. Moradores y gente que amaba su ciudad incluso donó los terrenos para que Guaranda tenga un digno mercado mayorista. De la señora Laura Vela, viuda de Silva, ella era la dueña, la que nos regaló todo ese terreno. Es digno de recordar, por ejemplo, a don Raúl Gavilanes, que era tractorista de obras públicas, a don Homero Catoma, al señor Paredes, parece Armando o Leonardo Paredes. Los días de feria, este centro de comercialización adquiere gran protagonismo y dinamismo. Comerciantes de todas las latitudes del país llegan con una gran variedad de productos de la costa y la sierra. Nosotros apoyábamos con todo, inclusive de los operadores, con decir que soy tan grato de ellos, porque nunca nos cobraron un real, un real, ni a las instituciones, pero a nosotros. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.